Configuración básica del PINPAD. Pulsamos en el libro. Modo comunicación. Tecleamos el password. 2, 9, 3, 2, 9, 3. Y al verde. Canal. En este caso lo vamos a configurar por Wi-Fi. Vale. Aquí tendríamos que rellenar toda la información de nuestra conexión Wi-Fi. Lo más importante. El nombre de nuestro local. Modo funcionamiento, siempre infraestructura. El canal de nuestro Wi-Fi, aunque no es necesario. La seguridad. Lo más habitual siempre viene siendo VPA2. La escriptación, que siempre la dejaremos en la que viene por defecto. Y la clave de nuestro Wi-Fi. Y por último, siempre podemos consultar toda esta información. A la hora de salir, pulsamos al rojo. Y siempre nos preguntará el socket. Siempre pulsaremos en servidor. El DHCP, no. Y esta sería la IP del dispositivo. El puerto que nosotros queramos. La máscara. Y la puerta de enlace. Tanto la IP del dispositivo como el puerto, siempre tendremos que completarla en el archivo ubicado en C.clear.one. Porque recordar que lo que hace el servicio es apuntar directamente a los parámetros que tienes en ese fichero de texto. Y la puerta de enlace.